Tengo mucho dolor, tengo mucho dolor, me duele la espalda, me duele las manos, me duele las piernas, tengo mucho dolor. Ah, sí, tome, tome pastas, tómese dos cada seis horas, tómese dos cada ocho horas de 500 miligramos, esto es para el dolor. Duro, póngale por cinco días a la persona tomando las pastas, quitó el dolor y volvió al dolor. No haga eso, busque la solución mucho más eficaz y erradique el dolor de esta manera. La cúrcuma es mucho más rápida al momento de desinflamar, al momento de actuar en una lesión o un dolor fuerte, la cúrcuma. Debes tomar dos cápsulas de cúrcuma en la mañana, dos cápsulas de cúrcuma en la tarde y dos cápsulas de cúrcuma en la noche por un tiempo de aproximadamente 15 días para erradicar un dolor fuerte. Si usted tiene dolor en las piernas, dolor en los pies, si tiene inflamación, si ya tiene una tenditis, una bursitis, si tiene esta cantidad de abultamiento en los tejidos, dolor, dolor y no hay una solución, haga este tratamiento con cúrcuma. ¡Gracias!